El choque sucedió ayer por la noche en la calle 25 29 por 36 y 38, se entregó para responder por los hechos J.mu, de 16 años, conducía la moto itálica, placas 23C3, causó el accidente. Al principio se dio a la fuga, pero, por intervención de sus padres, se entregó a las autoridades. En el triciclo viajaban Lucel y Coyoc con su hijo Enrique Chan. Ambos resultaron con leves golpes. Accidentes en la ciudad Este martes, una mujer fue atropellada por una camioneta negra que no respetó el alto. El suceso ocurrió en la esquina de la calle 28 por 21, cuando Roxana Méndez, de 32 años, conducía una motoneta. Por el choque, la mujer salió disparada y se golpeó la cabeza con la guarnición. Ayer por la noche, un mototaxista abandonó su auto luego de atropellar a un motociclista. El accidente sucedió en la esquina de las calles 34 con 23, de la colonia Santo Domingo, al norte de la ciudad. El accidente sucedió en la esquina de las calles 34 con 23, de la ciudad.